Con palabras sencillas hoy quiero decirte me gustas de pies a cabeza Es más claro que el agua que te necesito, me gustas todita completa Es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la lección correcta al elegirte para estar siempre conmigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me elevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto, eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Este video va a ser un poco diferente a lo demás Le voy a dar unos consejos para la gente que ya más o menos está aprendiendo a cantar Si todavía no saben los básicos de cómo afinar la voz y todo eso Tengo un video, el link lo voy a dejar aquí abajo Pero si ya sabes lo básico en este video te voy a enseñar unos conceptos un poco más avanzados Para poder hacer que tus canciones que cantes suenen un poco más mejor Vamos a empezar con la primera parte que dice Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cada vez que vas a cantar una canción Tienes que sentir lo que estás cantando Entonces por eso, esta canción es de alguien que está enamorado Entonces te tienes que imaginar y sentir eso y transmitir eso con tu voz Después, entonces imagínate que estás enfrente de una persona Y la tienes así como aquí enfrente Entonces tienes que, no puedes estar gritando Con palabras sencillas Canta como si fueras cantando al oído Entonces Y si vieron lo que dice ahí, usa también el aire como un suspiro Como da un suspiro al último Entonces por ejemplo De pieza a cabeza Ni lo canté, ni hice una nota, era como un suspiro Entonces eso también lo puedes usar en cualquier canción Para poder transmitir un poco más de feeling o más sentimiento a la letra Entonces vamos a continuar Igual Cuando estás cantando tienes que darte cuenta de la energía que estás transmitiendo Entonces por ejemplo Empezamos así suave Con palabras sencillas Y ya la canción va a empezar a subir de energía Entonces por ejemplo Es que tu belleza es incomparable Tienes que hacer que la gente que te está escuchando Que sienta algo como si fuera un rollercoaster ride Es lo que me trato de imaginar Siempre les tratas de dar un poco de energía Y de repente pum Bajas de nuevo Y de repente subes Y bajas y así Y así vas a causar que la gente sienta un poco más De lo que estás transmitiendo con tu voz Entonces Es que tu belleza es incomparable Puede ser algo así La naturaleza fue buena contigo Hice la lección correcta al elegirte Para estar siempre conmigo Y esa es la parte del coro Es la parte más Con la más energía de la canción Entonces tienes que transmitir aquí Y dar todo lo que puedas dar Entonces Me gusta todo de ti Tu sonrisa Tus ojos Tu cara Esos son unos consejos que puedes usar Como te digo Empieza primero con lo básico Empieza cantando toda la canción Primero asegurándote que estás dando todos los tonos correctos Entonces puedes empezar así Sin sentimiento nada Nada más Concéntrate en pegar las notas Entonces Con palabras sencillas Hoy quiero decirte me gustas De pieza a cabeza Es más claro que el agua que te necesito Así puedes empezar Y después ya le empiezas a meter todos estos conceptos más avanzados Para poder hacerla sonar más mejor Y con más sentimiento Entonces Con palabras sencillas Hoy quiero decirte me gustas De pieza a cabeza Entonces ahí están unos consejos que puedo usar Para poder mejorar las canciones que tú cantas Y transmitir un poco más de sentimiento con tu voz Entonces espero este video te haya gustado Algo diferente No te olvides de compartir el video Subscribe Don't forget subscribe Activa la campanita para seguir viendo más videos como este And don't forget to share with your friends Comparte este video con tus compas Para que más gente lo pueda ver Te miro muy pronto en el siguiente video Later